A continuación, los practicantes de psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI les trae un tema educativo sobre la violencia contra la mujer. ¿Usted qué hace acá? ¿Usted qué hace acá? ¿No le da pena? Voy a grabar una nota. Las mujeres no sirven para esto. Mejor vaya a irse para la casa y lava la losa y hace hacedor. Usted no sirve para esto. Dele pena. Por favor. ¿Usted qué hace? ¿Es maquillada así? ¿No le da pena? ¿Cómo se maquilla esos labios rojos? Parece un payaso. Sin circo. Por Dios. Vaya a la casa y cuida al niño. ¿Qué le pasa? Nosotras las mujeres no nos arreglamos para complacer a las demás personas. Nos arreglamos para complacernos a nosotras mismas. Y de los niños, no solamente la responsabilidad recae sobre nosotros, también sobre ustedes los hombres. Cordial saludo. Hoy desde el Hospital Regional Manuela Beltrán, trabajando en conjunto con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Extensión Unisangil y con la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, nos encontramos realizando un programa de prevención contra la violencia de la mujer. Tu voz y tu dolor son válidos, aunque decidas no denunciar. Si crees que al hacerlo público te puede poner en riesgo, nosotros te acompañaremos. No convivas con aquellos que te revictimizan. No sientas vergüenza. Que la vergüenza la sienta tu agresor. Es por eso que desde el Servicio de Psicología del Hospital Regional Manuela Beltrán, estamos para acompañarte y colaborarte en todo lo que necesites. Existen muchos maltratos hacia la mujer. Existe el maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato económico, el emocional. Y todos estos son maltratos que no se deberían ver. Más en este momento, en este siglo, en donde encontramos estos maltratos físicos, donde el esposo o el hombre maltrata a la mujer físicamente, la golpea, la maltrata, aleja morados. El económico, donde le quita dinero, donde ya no aporta la casa. El emocional, donde la humilla, la maltrata. Son estos maltratos que no se deberían presentar hoy en día. Existen muchísimas mujeres, es la mayor población, la mitad de la población, entre mujeres y niñas. Y deberíamos tratar de evitar que esas cosas se sigan demostrando o pasando. Invitamos a todos los hombres a que estas cosas nos sigan pasando, de que estos sucesos o estos hechos queden en el pasado y que respetemos a las mujeres y les demos el valor que las mujeres de verdad necesitan. Las mujeres no se miden por cómo hacen las cosas, sino por la fuerza, por las ganas y por la voluntad que ellas generan. A continuación, el señor Hernando Acosta, nuevo integrante de la Junta Directiva de la ESE, hace su presentación y hablará sobre sus planes a desarrollar en la institución durante todo este 2023. Mi nombre es Hernando Acosta Suárez y en este momento soy el representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital. También soy miembro de la Comisión Departamental de la nueva EPS. Quiero decirle a ustedes que ya me posesioné y que de verdad que entré por la puerta grande, porque el domingo fui invitado a la inauguración de unas obras, las cuales me parecen muy bien, porque son obras que vienen en beneficio para todos nosotros los usuarios. Entonces, hay que felicitar al señor gerente y felicitar también al señor gobernador, que son los que aportan el dinero para poder llevar a cabo estas obras. Entonces, por eso los felicito. Y quiero decirle a todos los usuarios que aquí me encuentran a mí todos los días que quieran y que necesiten algo, que me busquen, que yo con mucho gusto llevaré todas las inquietudes a la gerencia y a los estamentos donde haya necesidad de trabajar. Entonces, los espero. Y yo el otro día había hecho colocar unos buzones cuando entré en el 2007. Esos buzones, ¿para qué son? Para recibir quejas, inquietudes, pero también para recibir felicitaciones, porque muchas veces uno recibe felicitaciones por el buen trato que se le da a los usuarios. Entonces, eso es muy bueno y felicito a todos los usuarios que vienen a esta institución. Y lo mismo también espero que, desde mi cargo que ocupo, que ostento en este momento en la Junta Directiva, espero tratar de colaborarle al señor gerente para no solamente estas obras inaugurar, sino mañana, pasado mañana, inaugurar otras obras, todas aquellas que sean en beneficio de los usuarios. Entonces, espero poder colaborarles. Gracias por acompañarnos. Este ha sido todo nuestro programa por el día de hoy. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube como Hospital Regional Manuela Beltrán y en nuestra página web como www.hospitalmanuelabeltran.gov.com Hasta una próxima emisión. ¡Gracias!